Música Vamos a la tienda Vamos a la tienda Ahora no quiero salir en cámara porque La verdad traigo un grano No, traigo un granito Al lado del labio Y la verdad me da vergüenza Y aparte traigo el bigote como bagre O sea que ahora no quiero salir Voy a grabar Estamos en el centro De San Antonio Me acompaña Me acompaña Acá Mi mujer, Nancy Mi amor, quieres algo de esta tienda O te compro unos tacones Unos zapatos Ok Aquí nada No Ok ¿20 dólares? ¿Para los zapatos? Para los zapatos Pues me cuestan 20 dólares los zapatos ¿Puestan 20 dólares tus zapatos? ¿No? ¿No? ¿20 dos zapatos de aparta es lo que quiero decir? No, aquí no Ok, está bien, algo chiquito Mira Ah, está bonito Otoño Tejas River El Alamo Está el Alamo Bueno, hay muchos llaveros Muchos llaveros Y bueno, todos están chidos Todos están chidos ¿También está bonito? ¿También está bonito? Ah Busca un destapador Pero mira lo que dice ¿Qué dice? Todo es más grande en teca Dos dólares las copitas Los caballitos Los caballitos Los caballitos Y le encontré a papi La esposa de papi Chihuahua Los hijos de papi ¿Esto? Sí Sí No te quedes No, no me quedo Está muy chiquito A ver Más o menos Este Ah, mira, este ¿Sí va? Es que yo tengo un cabezón Miren el granito ¿Este? ¿Este? No, está bien ¿Este? Este sí Ese sí Bueno, dijimos adiós Hasta luego Espero que les guste el video Suscríbanse Los que no han suscribido a mi canal Gracias Seguimos aquí paseando Hasta la vista ¿Eh? Baby Y ¿Eh? 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 Gracias.